Hoy el lunes 6 de mayo de 2024, amanece nublada la comuna 20 de Santiago de Cali y los picos de la cordillera occidental, con el saludo respectivo para la líder social de la ludoteca La Esperanza, Carmen Elena Rosero Sandoval. Repetimos, hoy es 6 de mayo de 2024, hacemos extensivo el saludo a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitas, adultos, mayores, usuarios de la ludoteca La Esperanza. Y también saludamos a todos los habitantes, todos los pobladores de esa parte hermosa de la comuna 20, la parte alta, Casa Piedra, Cancha Tierra, Betania, San Francisco, el Polideportivo y lo más hermoso, la Gallera de Silo. Siempre como mi costumbre, todos los días dándole ánimo a Carmen Elena Rosero Sandoval, para que se recupere rápidamente de sus lesiones, las cuales fueron causadas por un accidente, un carro que la atropelló, iba en su moto con su padre, ya cumpliendo prácticamente un año, y ahí está pues dos veces operada de esa pierna, y ahí va avanzando, y nosotros como mi costumbre, dándole ánimo a todos los usuarios de la logoteca La Esperanza, los saludamos desde Silo de Cali, Colombia.